Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo quisiera en primer lugar agradeceros a todos los que estáis aquí en el auditorio. Hubo más de 750 inscritos. Están la gente en video streaming en directo, los de Campus Party que está transmitiendo y les quiero también agradecer. Me imagino que habrá otro tanto como la vez pasada. Y esto es una enorme alegría. Es decir, cuando hemos empezado este ciclo, muchos habéis estado aquí desde el principio, en la segunda edición todavía más y de nuevo hoy estáis aquí. Entonces, agradeceros por la fidelidad. Agradecer a todos los que estáis viniendo también de lejos, de toda la geografía española, obviamente, de Barcelona, de Baleares, de Málaga, de otras ciudades, de Bilbao, de Zaragoza. También, obviamente, agradecer a los que están viniendo de muy lejos, como lo acaba de mencionar Alphonse. En particular, nuestros amigos que vienen de Londres, de Nueva York, de Miami, de Boston, de Palo Alto. Esto creo que es una única ocasión de escuchar experiencias y es lo que intentamos hacer. Agradecer también, obviamente, la Fundación. Estamos encantados con este ciclo. Por supuesto, todo el equipo de Campus Party y ESADE, todos los que estamos aquí involucrados de ESADE. Hay dos personas que quisiera, si me permitís mencionar los nombres, porque hacen un trabajo espectacular. Todo el equipo de la Fundación del Pino, todo el equipo de ESADE, pero dos personas en particular, que son Maite Derbastero, que probablemente habéis cruzado e-mails con ella, o Javier Capapé. Que, si no, pues esto tampoco no existe y, obviamente, tendría que alargar la lista. Pero, como luego no voy a tener ocasión de agradecer a todo el mundo, lo hago ahora. Y lo que quería hacer aquí es, muy brevemente, en unos 20-25 minutos, compartir algunas reflexiones. Por qué estamos haciendo esto al final y en un momento muy particular de lo que nos está ocurriendo en España. La presentación se llama Startup España 3.0 y, básicamente, aquí quiero compartir dos ideas con vosotros, dos, tres ideas. La primera son los mitos que nosotros mismos autoentretenemos sobre España. Y que, obviamente, desde fuera, pues también los reflejan. Es decir, si nosotros mismos estamos convencidos de estos mitos, pues con más razón los que nos ven desde fuera, pues también pensarán que tenemos razón. Porque, a priori, somos lo que más sabemos sobre lo que nos está ocurriendo, lo que no nos está ocurriendo. Entonces, quiero compartir una serie de mitos que quizás tenemos que desandar y deshacer. No todo va bien en este país, por supuesto, pero yo os quiero hablar de quizás mitos que nosotros mismos estamos haciendo crecer. El primero es poner un poco de perspectiva, creo que la última vez lo habíamos demostrado, poner en perspectiva la economía española. O sea, fijaros, cuando uno coge 150 años de historia económica de este país, esto es la mayor transformación, más rápida transformación de la historia económica de un país OCDE. Solo Corea del Sur, lo habíamos mencionado ya la vez pasada, ha hecho igual de rápido. Y hablamos mucho de Alemania. Fijaros el proceso de convergencia con la economía alemana en la última mitad del siglo pasado. Y, en particular, desde que España se suma al vagón europeo, a la Unión Europea en los años 80, en los años 90, estamos prácticamente, en términos de PIB per cápita, a la par con Alemania. Es decir, el diferencial es marginal. Entonces, primer mito que nos tenemos que deshacer, por supuesto. Tenemos muchos problemas y, si queréis, también podemos alargar la lista de problemas que tenemos. Pero fijaros esta enorme trayectoria ascendente. Aquí es el PIB per cápita a lo largo de los 150 años de la economía española. Y, como veis, desde los años 80 hemos triplicado el PIB per cápita del país. La crisis que estamos viendo es ese valle allí arriba que se está aplanando. Esto es la crisis actualmente que estamos viviendo. Y, obviamente, vamos a tener que remangarnos para salir rápido si no queremos ver otra tendencia. Pero, fijaros, simplemente se ha triplicado el PIB per cápita en el país. Esto es una historia única en la economía moderna de un país OCDE. Repito, solo la Corea del Sur ha hecho igual de rápido, un poquito más rápido, que España. Segundo mito, España no sabe crear multinacionales de la nada. Es decir, startups que se convierten en multinacionales. Pues voy a intentar, vamos a intentar, quizás, desmitificar un poco esto. Esto es el Forbes 500. En los 25 últimos años, 30 últimos años, Estados Unidos ha colocado en el Forbes 500, las 500 mayores multinacionales del mundo, ha colocado más de 20 compañías nuevas, es decir, creadas a partir de 1976. Esa compañía multinacional nueva creada a partir de 1976 que se transforma en un Forbes 500. Europa solo tiene una, que, por cierto, es un problema, que solo tengamos una como europeos, o sea, y esa única es española, es Inditex. O sea, España sabe crear también multinacionales de la nada. Es decir, esta es una multinacional de la nada. Mito 3. España, esto lo he oído desde que volví a España hace tres años, España no tiene emprendedores, no hay capacidad de emprendimiento en el país. En la jerga financiera no hay deal flow. Bueno, fijaros estos dos datos. Por un lado, tenemos, estos son unos estudios de la OCDE, es decir, por coger una fuente relativamente neutra, y cuando empezamos a preguntar si hay skills, capacidad de conocimiento, que, digamos, adaptados para el mundo del emprendimiento, capacidades, o sea, strong entrepreneurial capabilities, España sale de los mejor parados de cualquier país OCDE. O sea, como veis, por encima de Inglaterra, por encima de Francia, por encima de Alemania, incluso por encima de Israel. ¿Vale? Entonces, pasa algo, porque obviamente, pues también sabemos todos que también hay una dificultad por aquí, es decir, que tampoco lo hay que negar. Y quizás lo que pasa es lo que nos explica la otra parte de la lámina. Es que, al final, claro, hay un miedo a fracasar. Pero aquí también escucho, el miedo a fracasar es cultural, es el ADN latino, que tenemos miedo a fracasar. Bueno, quizás miremos un poco las leyes. Quizás el hecho de que la ley de quiebras o lo que te exigen los bancos como colaterales y fracasas como emprendedor, quizás es una traba. Y que si liberamos este potencial, si liberamos estas trabas, pues entonces quizás vamos a poder capitalizar en lo que estamos viendo en la otra parte de la lámina. Mito cuatro. España no tiene grandes startups que han tenido gran éxito. Pues también otro mito. Bueno, estuve revisando con... Aquí tenéis algunas de ellas. No hay muchas, hay una ventena que tienen capitalizaciones o ingresos del tipo de lo que veis aquí. Y todos los que están aquí, y por supuesto los que venís del extranjero en particular, pues habéis oído hablar de Skype, de Spotify, de Shazam, etc. Pero fijaros, por ejemplo, Shazam y Spotify. O sea, la valoración estimada, one billion para cada una de ellas. Y luego empezar a mirar Privalia. Startup española con sede en Barcelona. Y luego, todavía más sorprendente, fijaros el nivel de facturación que tiene. Aquí es la valoración, pero tienen un nivel de facturación muy similar. Cuatro mil millones de euros lo que factura Odigeo. En España los conocéis como eDreams. Esta es una de las mayores startups europeas por facturación. Es el mayor cliente de Google en Europa. Esto es una startup española también. En España no hay nuevas generaciones de emprendedores de éxito. Pues, obviamente, aquí estoy un poco sesgados. Voy a dar algunos ejemplos de Sade, por supuesto. Pero podríamos decir lo mismo del Instituto de Empresa de IESE, que también están haciendo un labor espectacular, donde han salido grandes emprendedores. Fijaros, bueno, el caso de Privalia, José Manuel Villanueva, pues tenéis aquí algunos de ellos. Luego hay emprendedores más jóvenes, que no tienen, obviamente, el recorrido, el éxito que ya tiene José Manuel o Lucas. Por ejemplo, Bananity. Aquí tenéis Pau García Milá, que es un programa, de hecho, que Luisa y Eugenia Vieto, que estuvo aquí, que han diseñado de favorecer, de que haya emprendedores que puedan hacer executives o masters, porque no tienen las trayectorias como todos. Es decir, obviamente, si tú emprendes cuando tienes 20 años, no te has dedicado a estudiar. Y entonces el perfil para un MBA o un executive, pues es diferente. Pues Pau García Milá ha criado ya varias empresas, ahora está con esta, con Bananity. En España no hay startups que se están internacionalizando. Pues hablemos de FON, que ha creado Martín Vasarsky, por ejemplo. Hablemos de Amboto, va a venir Xavier, por mencionar un emprendedor que vais a tener aquí esta tarde, de Bilbao, que se ha internacionalizado. Softonic, Let's Bonus, aquí podríamos alargar la lista. Y muchos estáis aquí en la sala, algunos de vosotros que estáis internacionalizando, habéis internacionalizado vuestras compañías. Mito 7. España no tiene corporaciones interesadas en innovación. Entonces, este es un dato interesante y probablemente es la idea para un siguiente Startup Spain. Fijaros, estos son los Corporate Ventures, que es una métrica como otras, que existen, los fondos corporativos de Venture Capital, fondos corporativos que existen en Europa. Sin sorpresa, pues Inglaterra tiene muchos, tienes una densidad de 37, Alemania, Francia. Pero fijaros, España, hay nueve, y luego, claro, hay que matchearlo con el tamaño de las compañías. Nueve fondos corporativos de Venture Capital, actualmente operando en España, pero España solo tiene ocho compañías multinacionales en este Fortune 500, cuando Inglaterra tiene 26 o Alemania tiene 32. Es decir, el esfuerzo relativo que se está haciendo es muy interesante. Y más interesante todavía, 70% de estos fondos corporativos se han creado en estos dos o tres últimos años en plena crisis. Más datos, más mitos. Mito ocho. Las compañías tecnológicas multinacionales no les gustan, no se interesan por España, no abren centros de I+.D., no invierten en España. Pues aquí también sorprendente, habrá que ver el dato para el 2011, pero fijaros, entre el 2003 y el 2010, el número de centros de I+.D. creado por multinacionales extranjeras en este país. España es el tercero de Europa. Después de Inglaterra, después de Francia, por delante de Alemania, por delante de Italia, por delante de muchos países europeos. En total, 71 centros de I+.D. corporativos que se han creado en el país. Y esto es importante, probablemente hay que incentivarlo mucho más, porque cuanto más capacidad de I+.D. hay en el país, más derrame, más efecto tiene sobre compañías pequeñas. Mito nueve. España no tiene emprendedores que se transforman en venture capitalistas. Pues, perdón. No tiene, pues ahí empieza a haber perfiles, pues diferentes de venture capitalistas. Uno de ellos, Chris Pommering, estuvo aquí en la sesión pasada, un alemán asentado en Barcelona, que es emprendedor. Aquí, pues en esta sala, está actualmente Aquilino y su colega Javier. Pues sí, emprendedores que también pasan, no sé si del lado del mal, pero en todo caso que saben también de los dos lados. Y esto es también muy interesante. Mito diez. España no es un país atractivo para inversores extranjeros. Bueno, pues yo soy economista, miro los datos y los datos me dicen otra cosa. En el 2011, España es el cuarto país receptor de I más D extranjera en Europa en número de proyectos. Es más, entre 1910 y 1911, España, en España ha aumentado más de 60% la I más D de compañías extranjeras, más que cualquier otro país europeo. Mito once. No hay fondos internacionales de venture capital que se interesan por startups españolas. Pues aquí los tuvimos, algunos de ellos, en abril pasado, que vinieron a explicarnos y compartir con nosotros por qué habían apostado por España. Pues fondos como Index, Sequoia, Island, General Atlantic, han invertido en FON, en Privalia. Fondos franceses en el tenedor, como los de Partex y Serena. People Fund va a estar aquí con nosotros hoy. Matías, que viene de Miami, pues ha invertido en una startup balear que se llama Play Space. Más ejemplos. Tiger con Me Quedo Uno. Vamos a tener a Blink esta tarde aquí con nosotros, Profounders o Softech o Deen Capital, que acaba de invertir este mismo año, en medio del tsunami que nos cae encima. La vez pasado tuvimos a un fondo finlandés, Open Ocean, que ha invertido en Central, una startup de Zaragoza. Podríamos multiplicar los ejemplos. Mito 12. España no tiene diáspora emprendedora, no hay talento, no hay un pool de talento español emprendedor en Estados Unidos. Es verdad que podría ser más grande, pero hay gente de mucho talento. Vamos a tener esta tarde conectados con nosotros, no pudo venir, Iñaki Berenguer de Pixable, que por cierto, enhorabuena a la Fundación Rafael del Pino por el labor que está haciendo. Este es un becario de la Fundación Rafael del Pino. Iñaki acaba de vender la semana pasada su empresa a Singapur Telecom por 26 millones. Pero hay más, Nícera, que está aquí. Pues Nícera no nos hemos enterado, probablemente, yo lo descubrí bastante tarde, que si no los hubiera invitado, ha sido cofundado por un español y esta startup de California ha sido vendida este año por mil millones, one billion. Tenemos esta tarde con nosotros también a Iker Marcaide, que viene de Boston y va a estar con Tyler, de Axel, que también ha sido un fondo que ha apostado por esta startup creada por un español en Boston, en Estados Unidos. Mito 13. España no tiene historias de exits que hayan sido llamativas, no tiene serial entrepreneurs. Pues esto también es otro mito, es decir, hemos tenido la primera vez, estuvo aquí Gustavo García, si os acordáis, para los que estuvisteis, que fue el fundador de ByVIP, que luego compra Amazon y Gustavo, pues no puede parar de emprender, con lo cual ya está lanzando otros proyectos. Lo mismo con los chicos fundadores de Twenty. No todos han podido venir, pero está Joaquín Ayuso, que ahora ha fundado en Los Ángeles, Cuapey, Adeyami Ayao, que se va a conectar también con nosotros ahora, que acaba de crear este año Identify, etcétera, etcétera. También han derramado, es decir, esto es bueno, porque al final se ha derramado de que estos emprendedores se convierten en emprendedores en series y quieren crear más empresas. No sé si François Derbeck está aquí en la sala, vino la primera vez, François, pues acaba de vender su empresa este año, enhorabuena François, a Top Rural, a HomeAway, y François, pues no puede parar de ayudar a otros emprendedores, de mentorizar, de ser coaching, de ayudar a crear más startups. En realidad tiene muchas más que estas, es las únicas, es las que he visto en la web, pero luego me dijo que había una docena, más de una docena. Estos son los mitos, es decir, y nos tenemos que quizás resetear mentalmente también para deshacer nosotros mismos algunos mitos que tenemos. Obviamente, hay verdades, es decir, que no todo es para tirar cohetes y voy a ir un poquito más rápido, pero fijaros, primero, la crisis, sí, la crisis es muy grave, pero la crisis también tiene una bendición disfrazada. Esto es un trabajo de la OCDE que estuvo estimando cuáles serían los países que más ganarían si encaraban esas reformas seriamente. Por reformas seriamente, digamos que son reformas profundas que no son forzosamente las que estamos siempre llevando a cabo. Fijar aquí, España, después de Polonia, es el país que más ganaría, que más upside tiene de reformas profundas. Obviamente, eso significa que tenemos que acometerlas. Otro mito que tenemos nosotros mismos y que quizás hay que también resetear, España apuesta masivamente por las nuevas tecnologías. Esto a mí me sorprendió muchísimo, lo que voy a compartir con vosotros ahora. El dato de la izquierda lo sabemos todos, el paro, no voy a alargarme, pero fijaros en el otro dato. Estos son, en los últimos diez años, las carreras de telco, de ingenieros, de informáticos, cómo han crecido. En los últimos años, en la última década, estas carreras que tienen pleno empleo, donde hay demanda, y aquí y fuera del país muy fuerte, pues ha disminuido el enrollment, las matriculaciones, de 40%. de 40%, tenemos un problema. O sea, aquí hay algo que tenemos obviamente que cambiar. Obviamente. España está comprometida muy fuertemente por fomentar innovación. Bueno, pues aquí también hay que matizar. Estos son rankings que hizo el IESE, que hace todos los años IESE, muy interesantes, de los entornos, la atractividad para el venture capital y el private equity de los diferentes países. Entonces, veis como los emergentes están todos subiendo los escalones, que ya lo habíamos comentado la vez pasada. El problema no es solo el desfase que tenemos con Estados Unidos, etcétera. No, es que los emergentes también están haciendo un catch-up masivo. Y fijaros, los europeos estamos descendiendo en los rankings, España incluido. A mí lo que más me impresiona de esta crisis que vivimos en Europa no es la velocidad a la cual los emergentes están rebalanceando, y están haciendo este catch-up, se están acercando, es la velocidad a la cual nosotros hacemos un delete de las killer apps, por decirlo así, de lo que ha hecho la competitividad de Occidente y en particular de los países europeos. España está cometida en fomentar innovación. Bueno, pues parece que estamos bastante rezagados cuando empezamos a mirar estos rankings del World Economic Forum. por ejemplo, la innovación y midiendo el esfuerzo de innovación con el PIB per cápita, que es al final probablemente la mejor métrica porque te da una buena idea. Pues veis que estamos bastante rezagados con respecto al grupo que encabezan otros países europeos. España tiene, ofrece un buen ecosistema para el emprendimiento. Bueno, aquí no os voy a desvelar nada, hay muchas cosas que tenemos que cambiar, entonces no me voy a alargar, pero un comentario sobre este ranking es un ranking que ha hecho una consultora que intenta medir el contexto favorable al emprendimiento y como veis estamos relativamente lejos de la cabecera, Estados Unidos en particular, pero comentario, estamos a la par un poquito por debajo de Alemania, por encima de Japón, pero fijaros cuántos países emergentes están por delante. O sea, de nuevo, nos tenemos que poner las pilas no solo porque estamos rezagados con Europa o con Estados Unidos, pero también porque hay otros que están subiendo los rankings. Esto lo voy a pasar y solo terminar ya un poco con esta idea de que la crisis es un wake-up call, es un llamamiento un poco a todos nosotros. Primero, porque quizás la disyuntiva es should I stay or should I go, como la canción famosa de los años 70. Y es verdad que países en crisis llevamos cinco años y contamos el año que viene en crecimiento negativo o recesivo y esto obviamente pasa factura. Entonces, ahora, pues hay una propensión a movilidad muy fuerte en el país, que esto también era una cosa que decíamos siempre a los españoles no les gusta mover. Pues yo creo que esto lo vamos a, lo estamos viendo que está cambiando, pero entonces significa que con más razón tenemos que preocuparnos de fomentar un ecosistema mucho más potente para también favorecer no solo retención pero también atracción. Y luego quizás vamos a discutirlo esta tarde, quizás no todo lo que reluce es oro. Todo el mundo habla, bueno, vamos a ir a Estados Unidos, vamos a ir a Palo Alto, etcétera. Bueno, estos son entornos también complicados, tienen sus encantos y sus desencantos y quizás es lo que hablaremos esta tarde. De 100 pitch, este es un estudio que hice unos colegas de MIT y de Harvard, de 100 pitch que reciben un angel group, no un fondo de venture, un angel group, tres reciben funding en Estados Unidos, que es obviamente pues muy competitivo y hay mucho failure, hay mucho fracaso en camino. Luego, también tenemos que pensar todavía como pues favorecer más este entorno de emprendimiento, de innovación, de venture capital. Esto es el venture capital en nominal, en per cápita, ya os había enseñado los datos, nos salíamos muy bien parados, en España es dos euros en venture capital tecnológico per cápita, 70 para Estados Unidos y más de 140 para Israel per cápita, que es lo que importa. Pero fijaros, el segundo hub mundial de venture capital hoy en día, el segundo hub mundial de venture capital ya no es un país europeo, no es Inglaterra, no es Alemania, ni siquiera es Israel, es China. Entonces, aquí hay un catch-up que también pues es un wake-up call. Luego, más datos. En Europa, y esto es el caso de España, pues hay un, lo que le llaman un equity gap en el early stage. Aquí tenéis el gap europeo con respecto a Estados Unidos. En total, en todo el tramo de venture capital extendido, desde seed hasta growth, es de 50%, que tenéis aquí la métrica. pero donde más gap hay es en las fases de, no tanto de seed, como veis, lo hay, por supuesto, también, pero sobre todo en la fase de early stage, que es donde pues escaseamos de vehículos de venture capital en este país. Hay bastante esfuerzo, por decirlo de otra manera, de business angel, de fondos de seed, donde escaseamos ya es en el early stage, por no hablar de luego fondos de growth, que prácticamente pues hay solo uno operando full en este país. No sé por qué no pasa, ahí está. El tamaño de los deals también pues es diferente en Europa de Estados Unidos y llama aquí la atención pues el desfase de nuevo en las fases de early stage, que veis que es donde más desfase hay, no tanto en el late stage, que es más el private equity, si queréis, donde aquí Europa y Estados Unidos comparan relativamente a la par, pero sobre todo en los tramos más iniciales y en el early stage en particular. Esto lo voy a pasar y ya para terminar y para pasar al panel y para conectar con Nueva York, aquí es la última lámina, simplemente pues es un poco el país que queremos. Cuando le preguntamos a la gente, esto es una encuesta que hizo una consultora, ¿dónde ven que va a surgir el próximo Google o Microsoft? Si en Palo Alto, si en Europa, pues primera sorpresa, ya no solo Palo Alto, o sea, en realidad lo que sale primero es un emergente, es Beijing y justo después tenéis Shanghai por delante de Nueva York y por delante de Londres y New Delhi y Mumbai por delante de Los Ángeles y por supuesto de París o incluso de Boston. Es decir, los emergentes ya están aquí. Entonces aquí pues es también de tener una reflexión, por supuesto, yo creo que todos los que estamos aquí en esta sala, en el auditorio y todos estáis obrando de cierta manera para ello, pues queremos salir en esa foto. Yo creo que es un poco la reflexión que vamos a intentar de compartir esta tarde. Es decir, aquí Barcelona, Madrid, no salen en esta foto, deberían y un poco lo que vamos a intentar de entender también esta tarde es un poco pues con los diferentes paneles, los dos paneles que tenemos con emprendedores e inversores, pues ver lo que deberíamos hacer también para salir más en esta foto. Muchísimas gracias. Os dejo aquí con esta última lámina. Solo quiero decir que se puede utilizar el hashtag para los que están en video streaming, el hashtag de Startup Spain para los que quieran hacer preguntas durante la sesión y de nuevo agradeceros de estar aquí esta tarde y lo que voy a hacer es pedirle a todo el panel si ustedes pueden venir conmigo a la sesión y comenzaremos el primer panel. Muchas gracias.